Perdón, Ro, te quiero ver bien, por favor. Después lo que dijiste es dificilísimo, pero te juro que me quedé como shockeado. Yo no sabía toda esta historia, no sé si Ángel, vos la conocías, pero me sorprendió. No, no, pero me sorprendió todo lo que decía antes, porque Rocío sabe jugar muy bien, ha participado de un montón de realities, tiene mucho sentido el humor, y se banca siempre lida y vuelta, por eso no entendía, y le preguntaba si estaba escuchando lo que le decíamos. Evidentemente te golpea fuerte, es absolutamente verdad lo que dijo Rocío, hace años que estaba con Eduardo, no sé qué habrá pasado en las últimas horas, pero es cierto, ella se bancó, insultos feroces, no solo de la ex, sino de gente del medio, de las redes sociales, y siempre tuvo un bajo perfil con esa relación. Sí, son muchos años y obvio que me duele exponer esto, porque a veces no hay vuelta atrás. No, 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 está bien. También sé muy bien quién soy, sé muy bien todo lo que hice por él y su familia, entonces hay cosas que yo no merezco. Nada, yo lo amo a él, lo elijo y lo recontra elijo mil veces en todos estos años. Obviamente tuvimos unas separaciones muy cortitas, porque siempre nos dimos explicaciones, porque siempre estuvo el amor, pero a veces yo me canso cuando veo que él no... deja pasar la vida, yo soy una mina ya de 41, cumplí en mi laburo, yo esto lo tomo como una despedida este certamen, me gustó rearmarme. ¿Despedida de dónde? Del trabajo, de los meses, ya estoy para retirarme, Marce, sí, eso ya lo tengo pensado también. Y bueno, la verdad que este programa me rearmó, venía de un proyecto que me había hecho mucho daño, y yo, viste, estoy feliz, pero el tema es que él me acompaña, pero, viste, ahí, le digo, Edu, venís, me acompañás. ¿Entendés él cuando me ha pedido las cosas, cuando me pidió que no hable, cuando me salió su ex a matar? Y la verdad que yo me banqué todas, y como muchas mujeres, que a veces por amor hacemos muchas cosas. Y llega un momento que uno también necesita que el hombre te demuestre que está... No es te amo, es demostrar, es, viste... Pero queremos verte bien, más allá de todo lo que dijiste, que es muy fuerte, la verdad que queremos verte bien. Vos sos muy linda mujer con una sonrisa. Sí, pero me hizo muy bien hablarlo, aparte... Si te descargaste y te sirvió, perfecto. Y me gusta que la gente me conozca, yo hoy tengo un día que estoy colapsada. Yo te sentí ahí también, pero cuando fue también con el jurado, dije, guau, porque te estaban poniendo un puntaje maravilloso. Me daba cuenta, pero estaba... Viste cuando... No, ya está. Se me trabó, pero bueno, yo lo amo a Edu, pero la verdad que yo necesito que él se la juegue. O sea, basta de perder. La vida pasa, Marce, no somos nada. Totalmente. No somos nada. Esta pandemia lo dejó muy claro, que acá no importa lo que tenés, no importa nada. Acá es vivir el momento, acompañar a tu pareja. Y bueno, me sirvió para decirle a la prensa que yo hace 20 años trabajo. O sea, tienen que valorar, tienen que a la mujer darle el lugar que merece. Yo no soy la novia de... Sí, es mi novia, pero no necesito que me lo aclaren. Que no me conoce, que no me conoce, pero no necesito que me den una indicación. Viste, hay cosas que me venían... Porque yo hace 8 años, que yo 5 años no estuve hablando de mi relación. Entonces, 5 años que nadie decía nada. Ahora desde que estoy con él, es para... Y bueno, hay cosas que me vengo bancando. Entonces, no las voy a decir. Pero es eso lo que a mí me molesta. Ok, ok. Bueno, bastante bien. Bueno, si te sirvió... Sí, me paro. Yo también te quiero mucho. Yo soy psicólogo, Marce. Un psicólogo, bueno. La gente ha sido un psicólogo acá, porque me parece que trasladamos el tema. Bueno, si le sirve. A ella me parece que está bueno también. Bueno, señor...